Recuérdame, Señor Jesús Ponme en mi corazón, recuérdame, Señor Jesús Necesito yo de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ponme en mi corazón Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero seguir más Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Gracias.